Bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a tratar de responder una duda, una pregunta que me hacen regularmente. Veo que están confundiendo tanto el aire como la calefacción y les quiero decir que son dos cosas completamente diferentes. El aire acondicionado es uno y la calefacción es otro. Aquí en los controles del aire y todo eso tenemos el switch para prender o apagar el aire acondicionado. Después tenemos una palanca para recirculación de aire. En esa posición el aire va a estar circulando dentro de la cabina y aquí el aire va a estar entrando desde el exterior, aire fresco por así decirlo. Luego en la siguiente palanca es para seleccionar la posición por donde va a salir el aire. En la primera posición el aire va a salir por las rejillas de arriba, el frente. En la segunda el aire va a salir por las rejillas de arriba y también por unas rejillas que están abajo, aquí por este lado donde va el estéreo, detrás del estéreo. En la tercera posición el aire va a salir solo por las rejillas de abajo. La cuarta es para el desempañador, va a salir aire por unas rejillas que están arriba del tablero para desempañar el parabrisas y también va a salir por las rejillas de abajo. Y la última posición es para desempañar, el aire solo va a salir por las rejillas que dan hacia el parabrisas. De las palancas de abajo, la primera ya sabemos que es para variar las velocidades del ventilador de cabina. Apagado el ventilador y del 1 al 4 va a ir aumentando la velocidad gradualmente. Y la segunda palanca de abajo es para seleccionar la salida de aire frío o aire caliente. Con el motor apagado y la llave con el switch abierto, si activamos esta palanca, el ventilador de cabina se va a activar, pero únicamente va a estar aventando aire, ya sea recirculándolo dentro de la cabina o desde el exterior, y va a salir aire a temperatura ambiente. Aire acondicionado y calefacción solo va a funcionar cuando el motor esté prendido, y tomando en cuenta que venga equipada y estén funcionando bien aire acondicionado y calefacción. Este es el switch para prender y apagar el aire acondicionado. Como dije, el aire acondicionado y la calefacción son completamente independientes. Para el aire acondicionado tenemos el compresor, ese que está ahí, y lo mueve la polea principal del motor con esa banda. Aquí está también una polea en el compresor. La manguera del frente llega aquí al radiador que está por delante del radiador principal del motor. La otra manguera es esa que va por ahí, y conecta ahí en la pared de fuego a un evaporador que está debajo del tablero. Aquí en la pared de fuego tenemos la conexión de las líneas para el aire acondicionado y estas otras dos para la calefacción. Como dije, son independientes. Para el aire acondicionado funciona con el compresor, refrigerante, el radiador y un evaporador que está aquí detrás de la pared de fuego debajo del tablero. Y para la calefacción funciona con el mismo refrigerante, el agua del motor. Pasa por estas mangueras igual a un radiador que está igual detrás de la pared de fuego debajo del tablero. Entonces son dos radiadores independientes, uno para el aire acondicionado y otro para la calefacción. Aquí la importancia de saber cómo funciona tanto aire acondicionado y calefacción, porque no es lo mismo. Igual debes tener en cuenta el equipamiento del motor, porque hay unas camionetas de plano bien austeras que no traen ni aire acondicionado y tampoco calefacción. Igual muchas veces con el tiempo lo que pasa es que se descompone tanto algo del aire acondicionado o de la calefacción y lo que hacen es eliminarlo, lo quitan de aquí de la camioneta. Cuando lo eliminan para el aire acondicionado van a quitar el compresor, las mangueras, esta otra línea que va hacia el radiador, el mismo radiador. Nada más van a dejar las conexiones aquí a la pared de fuego. Ahí sí va a ser un poco más complicado porque tienes que volver a comprar todo eso y pues a veces que sí sale un poco caro. Y para la calefacción, cuando la eliminan, lo único que van a hacer es puentear estas dos mangueras. Van a unirlas y entonces el refrigerante pues ya va a estar circulando directo de una manguera a otra, ya no va a entrar al radiador. Y si no viene equipado con una u otro o con ninguna de las dos, pues entonces no va a traer nada de esto que ya ahorita mencioné. En el caso de que todo está en su lugar pero algo no funciona, hay que comenzar a buscar por dónde está la falla. Para el aire acondicionado pues lo normal es que se quede sin refrigerante. Hay que ver cómo anda el refrigerante, ver si no hay alguna fuga, si funciona el compresor, entre otras cosas. Para la calefacción es un poco más fácil porque en ese caso nada más hay que revisar esas dos mangueras. Si están desconectadas, lo más probable es que se dañó el radiador que está detrás de la pared de fuego. Cuando se daña el radiador de la calefacción, se rompe y va a fugar refrigerante para dentro de la cabina. Vas a encontrar humedad debajo de la alfombra. De esas dos mangueras de la calefacción, la de arriba, si la sigues, va a conectar con la manguera inferior del radiador, aquí donde conecta hacia el motor. La de abajo, esa va a conectar con un codo aquí al monobloc, por debajo del múltiple de admisión. Para el aire acondicionado, las líneas o las mangueras, si la sigues, la de arriba va a conectar al compresor y la de abajo va a conectar a un radiador que está aquí al frente del motor. Ahí está el compresor del aire acondicionado. Esta es la manguera que viene desde la pared de fuego. Y la otra manguera va a conectar en el otro extremo del radiador del aire acondicionado. Entonces, aquí está la información. Ahora ya sabemos que tanto el aire acondicionado y la calefacción son dos sistemas completamente diferentes. El aire acondicionado es para el aire frío y la calefacción para el aire caliente. El aire acondicionado es para el aire acondicionado. El aire acondicionado es para el aire acondicionado. El aire acondicionado es para el aire acondicionado.